El reloj marca ya la 1 con 16, a pocas horas de que ya parta el festival de música de Lollapalooza en el parque O'Higgins. Hay autoridades que entregaron recomendaciones para participar disfrutando de este evento. Tenemos detalles hasta ahora con Sebastián Fuentes que está en el parque O'Higgins. Hola, Seba, buenas tardes. Hola, Verónica, muy buenas tardes. Ya están afinando los últimos detalles para dar inicio este fin de semana a uno de los grandes conciertos de música a nivel nacional. Se trata de Lollapalooza, que abre sus puertas este sábado a las 11 de la mañana y espera cerca de 70.000 personas entre los 12 días, el sábado y el domingo. Por eso es que se ha hecho una coordinación entre la Municipalidad de Santiago y también con los organizadores del evento para dar seguridad a las personas que concurran a este lugar y también cuando se estén yendo a eso de las 11 y media de la noche. Más de 600 guardias de seguridad van a estar custodiando el interior del parque O'Higgins y más de 480 personal de carabineros que van a estar en las afueras del metro y también en los paraderos del Transantiago para dar mayor seguridad a las personas que vienen. Vino acá a hacer una visita de inspección, por decirlo de cierta forma, y también para coordinar los últimos detalles, la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, estuvo recorriendo en diversos lugares del parque O'Higgins y también de los escenarios donde se va a dar este concierto Lollapalooza. Pasemos a revisar qué nos dijo al respecto. Como Municipalidad estamos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho y que comenzó el primer día después de la versión del año pasado. Es un trabajo que se ha hecho para hacer cada vez mejor la experiencia de los visitantes del público que viene al festival. Este año se hizo realmente un gran esfuerzo por minimizar los impactos en el entorno. Se ha hecho un trabajo para que las personas tengan la posibilidad y la prioridad de venir en transporte público. Con horarios especiales del metro, con refuerzos de seguridad en los paraderos, con horarios también en el Transantiago, en los autobuses, para que las personas puedan salir tranquilamente y volver a sus hogares. Para aquellos que vienen en automóvil, que esperamos ser una excepción, se ha dispuesto todo un área de estacionamiento en el Club Hípico y nosotros como municipio queremos valorar y agradecer ese esfuerzo porque eso va a permitir minimizar el impacto en el entorno. Se va a fiscalizar especialmente los autos mal estacionados. Bueno, ahí están, son cerca de 4.800 estacionamientos que se van a estar disponibles en el sector del Club Hípico. Sin embargo, las recomendaciones son que utilicen el sistema de transporte público, también en bicicleta, los que quieran venir pueden hacerlo. Pero para conocer más detalles, son 140.000 las personas que van a venir este fin de semana a ver y a escuchar música. Vamos a tomar más de, para conocer ya el pulso que se le está dando acá a Lula Palusa. Estamos con Andrés Barnaba, que es productor general de Lula Palusa. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las recomendaciones a la gente ya en las últimas horas para que comience el concierto? Hola, buenas tardes. Mira, básicamente me gustaría contarle al público, a nuestro público que va a venir al festival, contarles que este año para hacer el ingreso aún más fluido, ¿cierto? Es que en los accesos principales, como todos los años ha sido, el acceso de Mata y Tupper, solamente se va a poder ingresar con la pulsera, ¿vale? Es decir, la pulsera es la entrada al festival. Para eso hemos tenido la, hemos, bien digo, tenemos la tienda costanera durante, la tienda que tenemos en costanera durante todo el mes de marzo, ¿cierto? El público ha ido a cambiar su ticket por pulsera. Para las personas que no lo han hecho, les quiero recordar que nosotros vamos a tener en calle Tupper un sistema habilitado para que las personas que no hayan ido a la tienda costanera lo puedan hacer en calle Tupper, ¿cierto? Y así cambiar, canjear en definitiva el ticket por la pulsera, que es el único método de entrada. Con esto creemos que vamos a mejorar la experiencia del público, vamos a hacer un acceso más fluido para dedicarle también más tiempo a la revisión, a una revisión en donde también le quiero recordar al público que dentro del parque hay servicios de comida, hay servicios de bebida, hay agua gratuita para el público asistente. Por lo tanto, tenemos permitido que puedan venir con alguna especie de sándwich, ¿cierto? Por lo tanto, agua embotellada, cerrada y sellada, no abierta, y para en definitiva tener el control y la satisfacción de todo el público en definitiva que venga. Andrés, es muy importante eso del cambio de ticket. O sea, el ticket se cambia por una pulsera, se puede hacer en el local que está en Costanera, pero también se puede hacer acá, se ha dispuesto un lugar. Pero esto es una actividad más bien familiar. ¿Cuál es la recomendación que viene la gente que viene con niños más pequeños? Nosotros tenemos nuestro gran chiche, que es el Kitzapalooza, que año a año ha crecido en demanda de público. El público se ha dado cuenta que Lollapalooza es un festival rockero, pero también es un festival familiar. Por lo tanto, los niños menores de 10 años entran gratis junto a sus papás y tenemos todo un sistema de acreditaciones y habilitados para que los padres vengan con sus niños. El escenario Kitzapalooza cierra temprano, cierra a las 7 de la tarde. Los padres pueden salir del parque por una única vez a dejar a sus niños y pueden hacer retorno nuevamente para seguir disfrutando de los conciertos. Por último, ¿qué pasa a la gente que viene en bicicleta, decide ocupar otro medio de transporte alternativo? ¿Cómo lo puede hacer acá? Sí, como Lollapalooza, incentivamos al público a que ocupe el medio de transporte público. Para eso tenemos, digamos, acuerdos con Metro, acuerdos con Transantiago. Sin embargo, para que cierren más tarde, sin embargo, la idea es que si aún así llegan en auto, las personas pueden estacionarse en el Club Hípico, ¿cierto? Tenemos 5.000 estacionamientos habilitados para ello. La idea es que el parque, además, o sea, nuestro festival, además, sea amable con el entorno y con los vecinos, ¿cierto? Y no crearles un impacto tan grande y un estrés tan grande, digamos, al entorno. Y por último, ¿la invitación entonces queda hecha? ¿Cuál es la invitación para que vengan la gente mañana? Que vengan, que vengan a Lollapalooza. Es uno de los festivales en este minuto más importantes del mundo. Nosotros nos hemos concentrado, trabajamos durante año completo en, como dije al principio, mejorar la experiencia del público, mejorar la seguridad, que el público se atreva a venir con sus hijos, se atreva a venir en familia, se organice, venga con bloqueador solar, venga con ropa abrigada para la tarde, noche, donde ya empieza a ser un poco más frío, venga con botellas de agua selladas que van a poder rellenar con nuestros centros de hidratación, bloqueador solar, y en definitiva, vengan preparados para pasar un día o dos días completamente, digamos, en función de ellos, para el público. Muchísimas gracias. Entonces, las recomendaciones del productor general de Lollapalooza, Andrés Barnava. Bueno, otra de los detalles, el metro de la línea 1 y la línea 2 va a cerrar a eso de las 12 de la noche. Entonces, ahí también hay otra alternativa para quienes ya empiecen a retirarse en este sector. Y otro de los detalles que era bastante importante, que decía, que quienes tienen su ticket, tienen que cambiarlo en ciertos sectores habilitados, por ejemplo, en el sector de Costanera, y acá la salida a las afueras del parque, también se va a estar canjeando este ticket por una pulsera, y eso permitirá, y va a ser la única forma para poder ingresar a este concierto, que esperan más de 140.000 personas estos dos días, tanto el sábado como el domingo. Verónica. Bien, Sebastián, gracias por esa información de gran utilidad para quienes vayan este fin de semana al Parque O'Higgins. Nos vemos, hasta luego.